Vámonos con más información. Fíjense que los diputados ya dividieron opiniones ante esta propuesta de ley de servicio civil. Con adecuaciones generales, los diputados aprobaron en comisiones este martes la ley del servicio civil que envió el Ejecutivo del Estado, informó el legislador Gustavo Sánchez Vázquez. Pese a las manifestaciones que se llevaron a cabo este martes en el Congreso de Estatal, los legisladores revisaron y modificaron la propuesta del gobernador, dejando algunos puntos inconclusos. El diputado se refirió a las modificaciones que se llevaron a cabo. Es importante dar a conocer que sí se aprobó en comisiones esta iniciativa del gobernador del Estado, ciertamente con una adenda que modifique algunos artículos, pero que en esencia respeta lo que se buscaba de darle un cambio a esta ley que le permita dar viabilidad financiera por un lado a los municipios y también poder salvaguardar los derechos de los trabajadores. El legislador del partido Blanquezul habló de las propuestas que no fueron modificadas, por lo cual los empleados que cuentan con base no deberán tener ningún tipo de preocupación con esa nueva legislación. En fin, algunas cuestiones que, repito, no cambian en esencia la iniciativa de cambio. ¿Qué sí se está manteniendo y qué es importante? Se está manteniendo que ahora sea una comisión mixta la que determine quién se va a basificar en el Congreso del Estado. Se está manteniendo la circunstancia de que sea 12 meses el tiempo que tenga la antigua un trabajador en vez de 6 para poder solicitar la base. Por su parte, la diputada periodista Carmen Fría reiteró que ella votará en contra de estas reformas a la ley del servicio civil, ya que podrían afectar a los trabajadores, sobre todo los organismos descentralizados, además de que el sindicato de burócratas queda hasta en un segundo término. Pero ya se probó, como bien dices tú, en comisiones, pues es una situación que yo, mi parte, no la apruebo, ¿verdad? Mi voto va a ser en contra, lo he repetido, lo seguiré repitiendo constantemente. Entonces, siento que a pesar de que se conformaron mesas de trabajo y que sí se salvaguardaron algunos puntos, ¿verdad?, importantes, que se tuvo a bien tanto René Mendivil como el diputado Roberto Dávalos en hacer mucho hincapié en favorecer a la clase trabajadora dentro de esta adenda que se presentó. Pero, aún así, yo considero que aplicar la reforma en la ley del servicio civil representa para la clase trabajadora un retroceso, ¿verdad? En contrato, informe, aquí está Aníbal y Rosa María Méndez, Canal de las Noticias. ¿Qué dice al respecto el alcalde, Jaime Rafael Díaz Ochoa? Ya en el manejo de la discusión, del análisis, pues queda un producto y siempre se ha dicho que no habrá mejor reforma que la que se pueda lograr. Obviamente, obviamente, pues quisiéramos algo más, pero eso es lo que se pudo lograr en la armonía de la discusión y pues habrá que enfrentar las circunstancias como vengan. Al final de cuentas, yo soy una opinión más, al final de cuentas, los que estuvieron en la discusión son los que tienen los elementos para poder haber llegado a esa determinación. Como cualquier reforma, es un avance importante de lo deseable, lo posible, y bueno, pues esas son las circunstancias y habrá que enfrentarlas.